¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. La primera dice así. ¿Qué red social te gusta más y por qué? A ver. Me gusta más Instagram. Instagram. Sí, es la red que más. No sé, es como por alguna razón siempre ahí estoy más activo, siempre estoy más pendiente. Creo que es la más amigable en cuanto a cómo responder, cómo ver las cosas, cómo etiquetar, cómo hacer. A veces porque ya es una costumbre más que más que un gusto, pero estoy intentando que me guste más TikTok últimamente. Ah, en serio. Pero todavía estoy luchando con que me guste. Y lo hace muy bien. Pero le haces al baile. No, no, no. ¿Qué parte de TikTok te gusta? Yo soy más de los ajadoblajes, los lip sync, el hacer los retos, así. Ahora estoy como intentando hacer cositas nuevas ya como contenido propio. Ya. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Ay, vamos a estar compartiendo también acá. Así que. Ahí está. Estoy a nada de los 50 mil millones. Así que. A quien que usen TikTok, corran a darme follow a ver si es que lo logramos estos días. Bien, bien. Ahí está. Vamos. Siguiente. Ahora sí. Ayúdame con una, tú. ¿Con una? A ver. Ah, yo saqué cuatro. Sí. Goloso. Ya quería todas las preguntas. A ver. Ahí está. Tengo miedo. Atención. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? Ah, el ranchito de mi papá, que tenía un ranchito así muy chiquito en una ciudad que se llama Ibiuna, cerca de Sao Paulo, donde yo crecí. Íbamos prácticamente todos los fines de semana y ahí yo era libre. Podía correr entre los árboles y veía animales, teníamos perros. Sí. Y mi parte favorita es que mi papá se ponía con la guitarra en la terraza hasta tarde, doce de la noche, una de la mañana. ¡Wow! Y yo ahí cantando y tenía sus revistas de acordes de guitarra y todo, y yo le decía ¡Ay, ahora toca esta, por favor! Y él así, ya me quiero ir a dormir. Este, y muy bonito. Ese es el recuerdo más bonito que tengo de mi infancia. Qué bonito, ¿ah? Qué chévere. Me gusta. Me gustan esos recuerdos donde más que todo también tiene que ver con la familia. Claro. Es muy lindo, ¿no? Vamos con la siguiente. Daniel ya sacó las cuatro, así que vamos a ver la siguiente que te toca. Es esta. Dice así. ¿A qué le tienes miedo? Uy, qué pregunta. ¿Qué responderías? A ver. Es una buena pregunta. Siempre he pensado que el miedo que a veces me podría dar, siendo que tengo tanta pasión por el cantar y por la música y todo, a veces ese miedo es como que a veces que pueda ser como que me canse de eso, que ya ha sido suficiente. Y digas, ya me toca. ¿Qué voy a hacer? Porque realmente es una carrera tan a veces costa arriba y de retos y de reinventarse. Y yo creo que la pasión es un empuje súper fuerte para lo que uno hace, ¿no? O sea, el estar a veces días comiendo mal, sin dormir bien, de un lado al otro. Además, hasta del estado de ánimo, ¿no? Siempre tener que estar sonreído, activo y que yo sea así muy feliz. Pero a veces el miedo a perder ese chip que es la pasión me da miedo, ¿no? Porque sé que tal vez sin eso tal vez ya deje de ser tan divertido lo que hago. Entonces ese puede ser uno de mis miedos. Qué fuerte, qué profundo. Y nos puede pasar a todos en todas las profesiones. Así es, 100%. ¡Guau! Mira, para pensar. Delicado, delicado el tema. Pero me gusta, me gusta. Muy bien. Vamos. Siguiente, por favor, Rodrigo. A ver, atención, atención, atención. Venga. Dice así. ¿Podrías vivir sin tu teléfono celular? Me encantaría. ¿En serio? Sí. Me encantaría. O sea, si yo pudiera, yo viviría allá arriba de esa montaña. ¿Cómo se llama? Ese es el Pichinche. El Pichinche, que es un volcán, ¿no? Viviría allá en una cabañita lejos de todos. Nada más bajaría a la civilización para hacer un concierto y me regresaría ya a mi cabañita. No, no, no soy fan de la tecnología. Estar ahí pegando el celular. No se nos cuenta al poner el trigo. ¡Ah, exacto! Ni siquiera lo puedo poner aquí en el trigo. Sí, Rodrigo es como deja su teléfono. Sí. Por ahí. Tú lo ves, ¿no? Sí. Es como para el trabajo es lo que uno necesita. Justo. Lo hago porque para nuestro trabajo es necesario. Ajá. Pero cuando vamos en nuestros tiempos libres, vamos en el auto a la siguiente entrevista. Sí, Rodrigo va dormido y yo ahí. Sí. Y Dani va actualizando las redes sociales y va haciendo TikToks y va en Twitter. Y yo allá dormido. O yo en el chisme allá con Janet, nuestra RP. No soy tanto de tecnología. Ah, pero bueno. Entonces estaría muy fácil decir teléfono. Chao, chao. Lo pago de vez en cuando. No. ¿Han apagado sus teléfonos últimamente? Mucho. ¿Cuál fue la última vez que apagaron su teléfono? Eh, ni en el avión la apago ya. Solo modo avión. Ah, ¿en serio? ¿Apagarla, apagarla literal? No, jamás. No, nunca. ¿Y tú? ¿Apagarla? Sí, 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 claro. Hay días que me siento saturado porque siempre recibimos muchos mensajes, muchas cosas que tenemos que hacer. Entonces a veces yo me doy un break. A ver, lo apago y voy a meditar y voy a escuchar musiquita tranquila. Es necesario a veces. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente. Atención para Daniel. Dice, ¿dónde serían tus vacaciones ideales? Mis vacaciones ideales. Ay, Dios mío. Mira, el momento romántico el día podría, si tuviera novia diría. Venecia. Sería donde sea que ella esté. Pero. Ah, qué bonito. Como no tengo, entonces la palabra no funciona ahorita. No, pues no aplica. Mis vacaciones ideales, en realidad, realidad, yo creo que sí serían en un lugar donde yo pasé un tiempo muy lindo de mi vida, que es Santa Bárbara en California. Ya. Es el primer lugar donde yo agarraba autobús, me iba en bici a los lugares, caminaba por la playa, me iba con mis amigos de fiesta, regresaba caminando. Muy relajado. Yo tenía 16 años. Ya. Y claro, en Ecuador es una realidad, aquí no, yo nunca, o sea, nunca me dejaba así, camina y te encuentro allá, o nunca me iba en bici solito. O sea, aquí siempre mis papás me cuidaron mucho por el tema de la delincuencia. Claro. Y entonces, cuando fui allá, fue la primera vez que experimenté eso, la libertad de caminar. Y la tranquilidad, claro. En las calles, viendo gente, mirando, tomando fotos. Y tengo un lindo recuerdo de ese lugar por todo lo que marcó en un antes y un después, también en lo musical. Y entonces, me encantaría volver ahí y solo estar en la cabañita que estuve aquel, en aquel verano y estar ahí. Tener ahí tus vacaciones. Sí. ¿Cuánto no vas de vacaciones? Ahí estuve dos meses de vacaciones, bueno, estudiando inglés, pero eran las vacaciones del colegio. Ajá. Entonces, mi papá me mandó allá a practicar mi inglés, que fluya más. Qué chévere. Así es. Ay, qué bonito recuerdo. Y qué chévere, en verdad, como tú lo dices, tener esos momentos de libertad, de seguridad. Y así pasa. Y ojalá, muy pronto también podamos acá, ¿no? Así es. Eso nunca se pierde las ganas y la esperanza. Vamos con la siguiente. Atención, ya nos queda solamente una más, me parece. Venga, Rodri. Va, Rodri. Dice así. Si pudieras cambiar una sola cosa de ti, ¿cuál te gustaría cambiar? ¿Cuál sería? Ay, a mí me encantaría ser de esas personas que dicen, es que me encanta ir al gimnasio, me da energía, me paro a las 5 de la mañana y paso dos horas y a veces voy dos veces al día. ¿Sí? ¿Cómo quién? Digo, ¿cómo lo logran? Ah, ¿cómo lo logran? Exacto. Yo no sé. Yo voy al gimnasio porque hay que ir, hay que llevar una vida sana. Ok. Como soy actor también, la televisión tiene ciertas exigencias también que, pues, nada, es parte del trabajo. Pero no me gusta. Yo todo el tiempo que estoy en el gimnasio es así de, a ver, ¿cuánto tiempo falta para que se acabe esa rutina? Solo pasaron 10 minutos y crees que ya pasó una hora. Exacto. Y yo soy de esos que, yo soy muy disperso. Entonces, a veces estoy en el gimnasio, hago mi primer set, de repente sale algo interesante en Instagram y, ay, a ver este video chistoso de gatos. Y ahí me quedo como 5 minutos, que obviamente no es la manera ideal de entrenar. Claro. Pero pasa, suele pasar, suele pasarnos, creo, por acá. Bueno, vamos a ver, la última, Daniel dice así. ¿Quién de tu familia siempre te acolita? Si tú le llamas a la madrugada, sabes que te va a acolitar, vas para ahí. ¿Qué es acolitar? Te va a apoyar, te va a ayudar. Acolitar es como que... ¿Apapachar? Ah, ok, ok. Que siempre está ahí. Pero en cualquier circunstancia, ¿no? Ah, qué cool. Acolitar. Mira, en realidad hay... Mi familia es súper acolitadora, digamos. Ajá. Y en realidad yo sé que a cualquiera que le llame a cualquier hora me van a ayudar. Pero yo he tenido la suerte de que mi mejor amigo... Somos mejores amigos desde que tenemos 5 años. Mira. Entonces mi mejor amigo es literal parte de mi familia, es como mi hermano de otra madre. Y él es a quien siempre le busco a cualquier hora, en cualquier momento. Y él igual a mí, ¿no? O sea, como 4 de la mañana. Siempre está en la calle. Siempre está en la calle. Siempre está en la calle. Ya voy. Entonces nos damos una mano siempre y creo que sería él, ¿no? Y obviamente mi madre, como digo, mi hermano. Mis dos hermanos no viven acá, por eso no las nombro. Pero sí, mi padre igual. O sea, pa, dame buscando este vuelo, pa, ayúdame con esto. Siempre hay alguien que me da una mano. Por suerte tengo esa bendición de tener en mi ciudad eso, ¿no? Claro. Porque en México allá era como... Te las arreglas solito. Uy, ¿no te trataron tan bien por allá? No, me trataron bien. ¿No tuviste amigos así que te acualitaban en México? Sí, pero... Es que no nos conocimos en ese entonces. Yo vivía allá cuando él fue. Ah, claro. Y estaban totalmente separados. Sí, incluso tenemos amigos en común. Tenemos amigos en común. No sé cómo no nos cruzamos. Sí. Sí, una conductora allá que descubrimos que... Damiana Baker. De hecho, voy a decirle, ¿cómo no me presentaste con Daniel para hacer una colaboración desde antes? Bueno, todo pasa en el tiempo perfecto. Eso sí. Eso también. Eso es lo chévere. Y bueno, parte de estas preguntas es justamente eso. Queremos que la gente vea que los artistas también son seres humanos. También tienen sentimientos, recuerdos, momentos altos, momentos bajos, como todos nosotros. Y eso es muy bonito tener esta conexión para conocerlos un poquito más. Y que ahora sí nos puedan contar qué se viene, porque ya sabemos que tienen un tema en colaboración. Ya lo hemos escuchado acá. Pero cuéntenme, ¿cómo pasó? Porque ahora sí me dicen que por ahí tienen amigos en común y todo lo demás. ¿Cómo ahora sí se dio las cosas y se influyó todo para que ahora tengan la colaboración? ¿Cómo pasó? Pues como tú dices, fue una cosa así de que el universo fue poniendo a las personas adecuadas, a las personas ideales en mi camino. Todo empezó. Miren, les voy a contar la historia que creo que ni siquiera tú sabes eso. Estaba buscando una RP en Panamá. Ya. Y encontré una RP que se llamaba Angélica, pero como que empezó. No estuvimos haciendo muchas cosas, pero ella me recomendó que hablar con una RP de acá para tener acceso a otros mercados, incluyendo Ecuador. Entonces hablé con Janet Cita Vargas, que es una RP muy conocida aquí en Ecuador. Y después de unos meses trabajando con ella, haciendo giras de medios así desde lejos, de manera remota. Ella me dijo, creo que estaría cool que tú hicieras una colaboración con alguien de acá. Y me mandó una listita de opciones, ¿no? Los artistas que más le gustan, los que suenan más por acá. Y cuando vi a Daniel, yo dije, ¿sabes qué? Creo que está muy cool su onda. Creo que va muy a la par de la mía. Como ustedes pueden ver, o sea, ya parecemos hermanos, a pesar de que acabamos de conocernos. Físicamente también nos parecemos un poquito, tenemos los mismos ojos. Podríamos ser hermanos en alguna novela ya de Televisa. Y me encantó su voz, me encantó cómo compone. Y me encantó todavía más cuando me envió la primera maqueta de Hasta que salga el sol, que yo dije, ¿qué es eso? ¡Vámonos al estudio ya! Porque me encantó. Es una canción compuesta por él y otros dos compositores ecuatorianos muy talentosos, Don Blanco y Esteban Acosta. ¡Qué bien! Y Daniel, ¿cómo fue para ti en cambio? ¿Cómo fue este lado de la historia? Bueno, la mía fue chévere porque me dice mi papá que hay esta oportunidad y que estuvo viendo todo lo que Rodrigo ha hecho. Y me dice, mira, me parece súper chévere que podamos colaborar con él. Y entonces me dijo como... Yo lo primero que pregunté fue como que, pero ¿qué canción vamos a hacer? Entonces me dijo, mandaron algunas ideas, pero no hay problema que presentemos también nosotros alguna idea, ¿no? O sea, va buscando. Dije, bueno, va, entonces me acordé, me puse a buscar. Yo siempre pensando primero así en lo musical. Vi a Rodrigo y me gustó un montón el trabajo. Fue como, wow, esta serie y todo. Dije, ya, sí. Y además vi unos videos de Rodrigo cantando en otras facetas y dije, sí, la música, la onda, va, me gusta. O sea, creo que tenemos la oportunidad de hacer algo los dos que vaya en esa línea, pero que también logre ser un poquito distinto, ¿no? Entonces ahí me acordé de algunas canciones que teníamos escritas justo con Esteban y Do y se la pasé a Rodri. De hecho, le mandé algunas, unas tres opciones, creo, pero hasta que salga el sol fue para él la que dice estas tres. Es que, ¿sabes qué? Fue la única canción que cuando me desperté al día siguiente de escucharla todavía tenía el coro ahí pegado en mi cabeza. Y eso ya es un buen síntoma. Entonces yo dije, sí, es esa. No hay duda. Ese es buen síntoma, de verdad, cuando ya se te queda. Tienes un hit. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era esta canción? Eso es súper bueno. Y después ya la grabación y todo, ¿cómo fue la colaboración? ¿Cómo lo hicieron? Pues tú lo grabaste aquí en Ecuador, ¿no? Sí. Yo estaba en Canadá en ese momento y, nada, fuimos juntando todo lo que hacíamos desde Lejitos. Transivan, transvinidas. Exacto. Qué chévere que la tecnología ayude mucho en esto, ¿no? Totalmente. Bueno, es para te hablar del video. Sí, uy, sí. ¿Qué va a pasar? Nuestra parte favorita. A ver, ¿qué pasó con el video? Es que ese video se hizo todo con la inteligencia artificial y somos... ¿En serio? Somos de los primeritos de Latinoamérica que han hecho esto. Pues como es algo muy nuevo, ¿no? Todavía no... Hay directores y productores que no han explorado mucho este mundo, pero ahí le lanzamos... Más bien, yo iba a decir que le lanzamos el reto a David Martos, que es un director de allá de México, pero él fue el que tuvo la idea. Cuando yo le dije, es que conoce algún animador, alguien que pueda hacer un video de caricaturas... Y él es un personajazo, me encantaría que lo conocieras, porque es un argentino y todo interactivo, así de... ¿Qué te parece si nos metemos al mundo de la inteligencia artificial? Mira, vamos a hacer unas pruebitas y ya empieza a mover la computadora, a aventar tomas y veo que salen unas cosas así que tú no sabes qué te va a dar la inteligencia artificial, ¿no? Como ves una licuadora ahí y ves qué pasa. Exacto. Y las primeras tomas parecían una pesadilla, salíamos así chuecos, la cara, como que la boca no se movía y unos bichos raros atrás. Eso por suerte no lo vi yo. Te lo tengo que enviar para que lo veas, pero ya luego fue encontrando el camino y unos efectos padres como el de mandala, las vibraciones y todo. Y ahora tenemos ese video muy contemporáneo que está en el canal de Daniel Páez. Ya está en YouTube desde el domingo que se estrenó, así que pueden correr a mirarlo, a disfrutarlo. Es yo creo que una de las formas más lindas de también recibir el trabajo, ¿no? Siempre pienso que la música, escucharla con los ojos cerrados te da una noción, ¿no? Y ya obviamente también verlo con el videoclip te lleva a otro pensamiento. Entonces estoy seguro que lo van a disfrutar porque el video y la canción están súper divertidos, súper eufóricos, llenos de buena onda. Me gusta la palabra eufóricos, no habías usado eso todavía, pero es real, es real. Así nos sentimos también. La primera vez que presentamos la canción en vivo fue ayer y se sentía una euforia no solo nuestra, sino del público. Y me encanta que llevamos que como dos días de que se estrenó la canción y la mitad de la gente que estaba ahí ya se la sabía. No, y de la gente cuando algo le gusta es, o sea, se la aprende y están ahí una y otra vez. Qué esperan con este tema? Les gustaría tal vez, no sé, llegar a un escenario en específico. ¿Qué quisieran? ¿Dónde quisieran llegar con esta canción? Mira, a mí algo que me encantaría es que esto empezara a sonar en Brasil porque tiene una partida en portugués. Es hermoso. Me encantaría que hiciéramos conciertos por allá, que hiciéramos una gira de medios. No sé a ti. Sí, obvio, no? A mí me encantaría que la canción pueda lograr conectar con la gente como como estamos viendo que se está dando. Siento que a veces la música solita a veces viaja, no? Y llega a lugares que uno ni se espera. Ha pasado mucho con algunas canciones y claro que mejor que logre llegar tanto al público de Ecuador como al público de Rodrigo en Brasil. Y por qué no en cualquier otro lugar que se logre, no? Creo que la tecnología hoy nos permite que el público nos escuche, nos vea desde cualquier lugar donde estemos. Y pues lo que a mí me encantaría sinceramente es que ayer, que fue la primera vez que la cantamos en vivo. No sé la primera. Sé que no va a ser la primera este jueves mañana. Estaremos cantando en el Paso San Francisco a las dos a las cinco y media de la tarde. Qué bien. Un concierto por el día de hoy. Vayan todos. Es gratuito y Rodri está está obviamente formará parte del show también para cantar conmigo. Estado Blanco también. Vamos a tener una sorpresa de otro amigo artista que se acaba de unir. Entonces va a estar lindo un show con varios invitados y además, bueno, volviendo a la pregunta, quisiera que en Ecuador no sea el único lugar donde cantemos esta canción, sino en algunos otros países que estaría buenísimo, no? Qué genial, qué genial. De verdad que sí lo van a lograr porque la buena onda, la buena vibra se nota en la canción y eso es importantísimo que la gente ya lo empiece a pedir. Acá en las radios, acá en los 40 pueden pedirlo y rapidísimo con eso terminamos. Ayer estuvieron en la promoción de los entregar los premios disco rojo. Qué tal la experiencia? Pues alguien se llegó un premio a su casita. La verdad es que feliz porque tenía una nominación de mejor balada con mi creas. Qué hermosa canción. Y sí, o sea, había grandes artistas, grandes amigos, todos amigos y que 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 literal que bendición que que año tras año podamos seguir mostrando que al menos las baladas continúan en pie, continúan gustando a la gente. Tecras es una canción muy especial para mí y la verdad es que ese reconocimiento lo hace aún más especial en mi en mi carrera. Así que nada, feliz. Y además presentamos el tema, como decía, la cantamos. Cereza es pastel. Eso fue así de las cosas más especiales de la noche, porque qué coincidencia que la semana que viene Rodri podemos cantarla en Guayaquil, podemos cantarla en Quito para el público y hemos podido presentarla en algunos lugares y también tener convivencias con las fans. Entonces ha sido una semana muy linda. Todo se acomodó perfecto. Es una locura, porque justo esta es la única semana que yo podría venir, porque tenía una gira en Bolivia y empiezo una serie en España ya el lunes. Entonces es la única semana y tocó los premios, disco rojo y además la presentación que tendremos aquí en Quito. Entonces estoy súper feliz y espero que vayan todos, por favor, a vernos y a cantar con nosotros hasta que salga el sol. Literalmente podemos estar ahí cantando hasta las seis de la mañana. Así que encantaría. Y para que ya se lo vayan aprendiendo. Chicos, muchísimas gracias por estar acá en los 40. Esta es su casa. Vengan cuando quieran. Gracias. Nosotros estamos felices de recibirlos. Gracias. Ya sea online, ya sea presente. Aquí estamos. Ya ven cómo es todo tecnológico. Aquí estamos. Tenemos una, dos, tres. Hay 27 cámaras. Está una locura. Pero así somos. Por favor, sean ustedes mismos los que presentan oficialmente su tema aquí en Primisa en los 44. Claro que sí. ¿Te parece que le cantamos un poquito? Vale. Dice así. Un, dos, tres y no habrá testigos. Solo existiremos tú y yo. Seremos uno mismo sin respiro hasta que salga el sol. Amigos de los 40 Ecuador, les saluda Daniel Páez. Yo soy Rodrigo Massa y este es nuestro nuevo sencillo. Hasta que salga el sol. Disfrútalo aquí en los 40. Gracias, chicos. Gracias a ti, Juanjo. Gracias. Nos despedimos en el live. ¡Chau! Bye. Nos vemos, ¿cuándo? Mañana. Mañana jueves. Mañana jueves. Estoy perdido. No sé qué día soy. Chau, mi gente hermosa. Gracias. Les molestamos una puntita. No, 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 no. Contra.